Se pusieron a tallar todo el bosque, para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papasina, chupaduro, lugar y la peperán. Y trajeron gente de otros lugares, para que no tuvieran más el color. Y hoy en lugar de coco, se cosecha coca, y el lugar de amor, de ser ejemplar. Y el lugar de amor, de ser ejemplar. Y el lugar de amor, de ser ejemplar. Y 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 y, そma el barrio. No, 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 no No, 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 no No, 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 no En vez de chontaduro Marihua y Adán Thank you guys